¿Qué tal, curiosos? Bienvenidos nuevamente. La boda entre el príncipe Carlos y la princesa Diana fue uno de los eventos mediáticos más importantes del siglo XX. La audiencia superó los mil millones en las pantallas de todo el mundo. Diana rápidamente pasó de ser una modesta profesora de preescolar a convertirse en un ícono de la moda y en una de las favoritas de la prensa. Diana es conocida como la reina de los corazones de la humanidad porque el príncipe Carlos nunca creyó que fuera una digna compañera para llegar con él al trono. De hecho, hasta llegó a mostrarse celoso de la popularidad de su mujer. Tienes que ver este video para ver cómo Carlos le partió el corazón a Diana. Carlos se vio con Diana apenas una docena de veces y su padre, el príncipe Felipe, le dijo que debía casarse con ella. Se suponía que la tímida joven debía lucir como una hermosa muñequita de porcelana al lado de su marido. Carlos siempre tuvo gusto por la aventura y las travesuras. Ustedes me entienden. Diana se enteró de esto justo antes de la boda e intentó, de manera desesperada, cancelar la ceremonia, pues sobre su escritorio encontró un brazalete grabado que Carlos tenía preparado para su amante. Sin embargo, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. En la biografía de Camilla Parker, escrita por Penny Juner, se dice que, a partir de aquel momento, los celos y la obsesión de Diana se apoderaron de ella. A menudo tenía ataques de ira. Por su parte, Carlos únicamente se apartaba del lugar. Cuando el príncipe le dio el sí a Diana frente al altar, veía con gran nostalgia a Camilla. Si no nos crees, en internet hay pruebas de lo que te decimos. Diana y Carlos eran incompatibles desde el principio. Para él, ella no tenía modales y era muy infantil. Además, Diana no compartía su pasión. Además de eso, la princesa acomplejaba de algún modo a Carlos, pues al ambos tener casi la misma estatura, de acuerdo con el Daily Mail, él la hacía caminar ligeramente detrás de él y, al posar para las fotos, Diana debía inclinarse, agacharse y hasta quedarse sentada para que su marido se viera más alto que ella. En el documental, Diana, en sus propias palabras, salieron a relucir muchos secretos de intimidad. Por ejemplo, Diana confesó que ni siquiera en la cama eran compatibles. De acuerdo con sus propias palabras, ninguno de ellos se sentía atraído de forma carnal y el erotismo entre ambos, si es que algún día existió, llegó pronto a su fin. El periodista Richard Kay afirma que cuando la duquesa intentaba comprar ropa provocativa para mostrársela a su marido, este le decía que se veía ridícula. Y no olvidemos aquel tremendo escándalo en el que se reveló la conversación entre Carlos y su amante, en la que él, como todo un caballero bohemio, le dijo ese romántico piropo de ¿Quisieras ser tu tampón? Uff, pues sí apura que enamora cualquiera, ¿no? Diana trató de salvar su matrimonio y de ganarse el amor de su familia política de varias maneras. En una ocasión, con la intención de darle a su marido un regalo de Navidad sorpresa, ensayó un baile que no fue del agrado del príncipe. A Diana le encantaba bailar, particularmente era amante del ballet y del jazz, así que se puso en contacto con Wayne Sleep, todo en secreto, para que la ayudara a ensayar su baile para un show privado durante una celebración en la Casa Real de la Ópera. Diana solo quería impresionar a su esposo. Para ello, presentó un número bastante audaz y complejo de Uptown Girl, de Billy Joel. De acuerdo con los bailarines, a pesar de que la audiencia quedó fascinada, al príncipe no le agradó en lo más mínimo. Más bien, fue un tipo de presunción de su esposa para demostrar quién era la verdadera estrella en su relación. En el libro de Andrew Morton, Diana, su verdadera historia, la duquesa revela que Carlos quería tener una hija. Cuando se enteró que su segundo bebé sería un varón, se lo ocultó a su marido hasta el último momento. Por ello, después del nacimiento de Harry, en septiembre de 1984, las palabras de Carlos fueron, ¡Ay Dios! Es un niño, e incluso es pelirrojo. Aunque para él fue únicamente una inocente broma, de acuerdo con Morton, a Diana le partió el corazón. La popularidad de su mujer tomó por sorpresa a Carlos, pues no esperaba que el pueblo la quisiera de tal forma. Presuntamente, durante el proceso de divorcio, la reina Isabel II y su marido querían que Diana obtuviera el título de Su Majestad, para lo cual tenía, por cierto, todo el derecho al ser la madre del futuro rey. Pero Carlos no quería que eso ocurriera. Por ello, Diana renunció a él y a partir de entonces tuvo que hacer la reverencia ante todos, incluso ante sus propios hijos. El matrimonio entre Carlos y Diana fue todo menos un cuento de hadas. Ninguno de los dos fue feliz. Ambos trataban de controlar sus emociones, pero en el intento terminaron por herirse el uno al otro. Penny Jenner reveló que Diana a menudo bromeaba con Carlos, diciéndole que nunca se convertiría en rey. Después de su trágica muerte, el 31 de agosto de 1997, Diana ganó todavía mayor popularidad y Carlos tiene que seguir aguantándose a lo macho. ¿Y tú, curioso? ¿Qué opinas de este matrimonio y del romántico y fino caballero Carlos de Inglaterra? No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!